qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les voy a presentar un problema muy particular que se nos presentó con un motor cummins y sm 420 un motor adaptado en un camión fotón si la queja del cliente fue que venía subiendo presentando eventos de alta temperatura y paraba refrescaba enfriado el radiador y continuaba cuando paro a almorzar apagó el motor y cuando lo va a volver a aprender prendió fallando si el motor no emparejaba y entonces lo que encontramos fue lo siguiente debido a la alta temperatura este filtro que trae en la entrada del combustible este como pueden ver se derritió se derritió en el filtro normalmente de una manita plástica y no deja pasar combustible como nos dimos cuenta pues resulta que en inside hay una opción que dice prueba de desempeño de cilindro basada en el acelerador y por medio de la prueba de corte de combustible el cilindro número 5 no trabajaba bien parejo como los otros cuando bajamos el inyector nos encontramos con esto cierto entonces para que tengan en cuenta que no siempre es refrescar y seguir refrescar y seguir o es que el patrón no me autoriza parar el patrón me dice que le haga que estos motores son calienticos porque la verdad es que hay muchas disculpas para forzar un motor sabiendo que tiene eventos de temperatura en estos momentos el inyector toca mandarlo al laboratorio porque no sabemos qué cantidad de esta pasta se fue para la parte de adentro del inyector cierto y puede pronto estar taponada la salida aquí de la de la tobena en la punta entonces no dejemos en vano las alertas que nos dan los indicadores paremos y si es el caso de revisar pues hay que revisar yo le aseguro que al dueño de este camión le va a salir más caro el arreglo que lo que pudo haber ganado en el en el flete de este de este viaje de esto les quería compartir este daño porque no es muy común normalmente cuando uno baja los inyectores este filtro de entrada del inyector está en buenas condiciones y eso es lo que pasa entonces aparte de hacer el el daño de aparte de arreglar el daño de temperatura que trae ya le tocó hacer un desarme en el motor cambiar un inyector o por lo menos mandar al banco a revisar y pues va a salir mucho más caro espero que les haya gustado el vídeo espero que les sea muy útil y pues nos vemos para en otra ocasión para otro vídeo muchas gracias por seguirme